Docente CESAB, estamos comprometidos con la excelencia académica. Julio César Caro Moreno, economista, magíster en Economía y doctor en Geografía Económica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ha sido director de múltiples proyectos de investigación y de más de 60 trabajos de grado que le han valido el reconocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología como investigador junior y actualmente como investigador asociado. Para mí es un orgullo ingresar al máximo escalafón de la docencia. Esto es una responsabilidad para que en estos territorios se genere un verdadero cambio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología me categoriza como investigador asociado principalmente por esa experiencia investigativa en el trasegar de los procesos de generación de nuevo conocimiento que tenemos en diferentes proyectos que hemos desarrollado. Por ejemplo, en la actualidad lidero un proyecto de investigación que tiene por fin modernizar los procesos de la gestión pública a nivel subnacional en Colombia desarrollando un modelo espacial. Es un orgullo y una gran responsabilidad pertenecer a esta planta docente. Colombia potencia de la vida.